Buenas, buenas Piscis y carretera Señores, este tiempo Me lleno con una hoguería Por aquí anda el tembita Raico Teníamos que haber bajado Está aquí al frente Dios mío Qué palo de agua Uy Jimmy, qué agüita es esta Todos los días Me encanta cómo se sienten los pajaritos Bajo agua nos fuimos Sí señor, cómo no Hoy por aquí les cuento Que hoy es 22 de mayo Qué rico pasa por ese pedacito de ahí Que me traumatiza Se me fue el turno 22 de mayo Hoy es Miércoles Hoy es miércoles Si nosotros estábamos perdidos como siempre En los días En tiempo y espacio Bajé las toallitas húmedas estas Porque ahí estuvo El comité estuvo comprando dos Una para la casa Y una para dejarla aquí en el coche Porque si andamos con papel y con toallitas Hermana Hay que prevenir antes de tener que lamentar Porque ustedes saben que de momento te entra un dolor de estómago Eso fuerte O si no de momento se ensucia alguien También hay que limpiar Para por si acaso Aquí hay que estar prevenida Hay que estar preparada para la llena Entonces como siempre Yo siempre les muestro Que siempre estamos Trayendo algo para En el coche En la bichota tour Para comer algo Si para ustedes saben Para mantener un golpe Para que el capito se sienta relajado Y mueva la mandíbula Porque ustedes saben Que tiene que tener Movimiento de mandíbula Que se sienta que está comiendo Entonces miren Estuve trayendo esta mora Estamos comprando una cantidad de fruta Y Ay siempre se me olvida Por unirse Por unirse Arándanos Arándanos Ustedes saben que somos fanáticos Los arándanos Y melón De todo De todo De todo Aquí andamos Que ustedes saben Ya para irnos lejos Y bueno Vamos un momentico A la capita Que también la tiene que recuperar Con las gestiones Y eso es un Viri Bueno Como siempre Una paradita Para comprar El permiso De la autoestrada Que te invito A llenar La bichota Tour Que señores Él tiene que echarle cargo Porque es la marca hecha De 20 en 20 De 30 O 10 euros Y así Y bueno Y como vamos Para la capital Llega de soleno Estoy mirando A ver si tengo Las pastillas mías De las náuseas Porque Que es Ay se cayeron Porque el problema Es que se me No se No las encuentro No se Se me queda En otro bolso No se Ni a donde La habrás dejado Ay cuando No la encuentro Nuestra época Estaba a comprar Un Mira para esto Por primera vez He consumido Un bálsamo Labial Completico Vieron como Me han mantenido Los labios Vieron Y para que dice Ahí en un comentario De que Tanta crema Y estoy llena De grano Que parezco Una Pollocera Mi amor Yo no estoy llena De grano No te equivoques Si no es con ustedes Hermana Apártense un momentico Que es con la esperancita Que está aquí Mi amor No te equivoques Yo no estoy llena De grano El hecho De que tenga Una Dermatitis De contacto No significa Que yo Estoy llena de grano Yo solamente Tengo esto en las manos Por lo que les he explicado Ya varias veces Si tú quieres ser parte De la familia Tóxica Tú me avisas Que te bloqueo Así de fácil Hablamos Entonces Continuamos Hermana Espérense Que no es con ustedes Este es un Es un tiempecito Para las esperancitas De vez en cuando Cuando tengo La depresión O el estrés Demasiado full No sé por qué Me sale un poquito Aquí así De negro Pero miren Miren No No Así no No Y ya Tres minutos De fama Ya no les habla más Ahora si les enseño Un poquito Para adelante Vamos a comer Un melón Tengo ganas a humitar Pero tengo hambre Dios mío Que clase Palo de agua Nube pasajera Nube pasajera Se llama Miren para eso A un kilómetro Atrás estaba Que hay un tremendo Palo de agua Y miren aquí Sequito Sequito Increíble Súper despejado Cuéntame esta historia No les puedo explicar Tremenda neblina Que hay miren para esto Nada para nada Se ve Ni al otro lado La carretera Contrario ¿Viste? Dios mío Nos vamos aquí Pero Ustedes no ven La idea Ustedes dirán Yane Tú estás grabando En diferentes días La tempestad No No sé Ni cuántas temperaturas Hemos tenido En el concurso Del viaje Tremendo palo de agua Que ha caído Después granizo Casi como que granizo Neblina Ahora sol No, no, no Locura Locura Miren al ministerio Del exterior Qué grande La rusa Embajada rusa Ya, esa De eso De eso De eso De americanas Pero Sí Esa es la embajada americana No, esa Puede La embajada americana Es una Una Por la otra Bonita Esa Pensábamos Que aquí La capitana Estaba de gobierno Pero sí También Está cayendo ¿Es aquí? Sí Ahí delante Ahora Es que me acosté Me meto Esa será La otra parte Del problema La otra parte Del problema De agua Esto es un negocio Un amigo de Raico Es un postal Tiene que pagar 40 euros Tiene que pagar menos Que cuando lo pide La embajada ¿Cuánto cuesta? No Cuatro Ocho Mucho No Mucho Es de Patagonia Chile Argentina Es con el chero ¿Y nada más que Usted hace que Tiene una sola visa? ¿Eh? No El amigo ¿Tiene una sola visa? ¿Tiene una sola visa? ¿Tiene una sola visa? ¿Tiene una sola visa? Ah, en el sitio No Claro Claro Porque esa es para Sus clientes ¿No? Tiene una sola Perspechada Ah, sí Bueno Este invito ya Resolvió Ya tiene su visa Allá en mano Esa es la agencia De un amigo La agencia De viaje De un amigo De Raico Que yo no tengo Creo que en un video Viejo, viejo ¿No hay tal? No sé si en este canal O en el canal anterior Que me la quedaron Que nosotros vinimos Cuando estaban En pleno Reparación En pleno Sí Reparación Y acomodación De todo Pues sí ¿Tiene que se resolvió? Señores ¿Quién tiene amigos? ¿Cómo? ¿Quién tiene amigos? ¿Quién tiene padrino Tiene un central de amigos? No sé cómo es ¿Qué he dicho? Sí El problema resuelto Porque si no tenía que buscarlo En la embajada Donde va a esta vida Que no quiero Adelar un pavo Y sí Se demora Es un rollo ¿Qué era? Es un rollo Es embajada Es bueno Después de la gente Deja que 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 la gente ¿Eh? Como seguro médica Madera toda Sí Aunque Aunque eso Pero que responde La etuana Ah, no sé Tienes que preguntar ¿Quién pesito de café? 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 Un pancito como la otra vez ¿Quién pesito de café? Ay, no me recuerdo Yo creo que era este No, es que no hay Vamos a poner salchera Era ese, ajá Sí Sí, pero tú vas a tomar Capuchino, nada más Necesito tomarme un smoothie De ese Sí Sí Ya el chambito está dando duro Por aquí un capuchino Smooth De mango con plátano Y por aquí mi pancita Lo mismo que el termito, mitad y mitad Buen provecho Ah, y el termito se estuvo poniendo también un croissant de chocolate Y miren El vasito de agua Que muchos de ustedes me estaban diciendo que en España No lo dan, no lo ponen Que tienes que comprarlo O si no, si quieres algún vaso Lo tienes que pedir Pero no que te lo peguen automáticamente Pero aquí sí Aquí siempre lo ponen en todas las cafeterías Siempre con capuchino, café, veneno Un vaso de agua, sí Yo al principio también pensaba y decía Y ese vaso de agua, ¿por qué rayco? Y si no, aquí es obligado lo ponen Aunque no te lo tomes, pero lo ponen Esto es agua purificada Es agua de grifo, ¿no? ¿Verdad? Aquí el agua está purificada En todas las provincias también Sí, aquí es muy poco la gente que compran agua Tiene que ser que ustedes viajen o algo Pero en la casa sacamos el agua de la pila No de poco ¿Puede agua de la pila? Alguien me escribió por ahí Yo creo que Gabriela ¿Cómo se ha venido? La placa Sí, detentra ¡Llevo! La placa Qué rápida Sí, sí, rápida Por aquí anda el tembita haciendo palachinques Que en otros países creo que se llama crepas No sé Porque bueno, la princesa tiene una excursión Van a un castillo Y no sé, no me recuerdo Bien Ahora anda acabada de levantar El tembito se levanta temprano Haciéndole los palachinques a ella Miren Súper, pero súper bueno Y le está haciendo unos cuantos Porque ustedes saben que a ella le encanta compartir Cuando va a ¿Para eso? Para esa mica Pero otra mica Pero cuarta mica Debo ponerle cuatro con el chico Pero bueno, si andamos ¡Uy! Como están Masterchef Aprender mañana Cuatro sándwiches ¿Por qué tanto? De la lección Cuatro sándwiches Jugos Esos Es chocolate Esos No importa Hay que presionar a una excursión No van a quedarse No, no, no Rayco ya con esa pizquita ya tiene No, no Si no La niña es que no Que es dulce Ya vamos a hacer aquí Para vender Un poco de palachinque Y bueno Y bueno Y aquí ya está todo ya Estos juguitos que estuvo comprando el tempito Ella va a estar llevando tres No es solamente para ella Es para compartir Nos dijo con unas amiguitas de ella Que no llevan nunca nada Sándwich también Para compartir Y los palachinques que les enseñé Que miren Y bueno Así de lo más bien Entre todos Nada más que dejarlo En la mochila Ah y el agua Se lo ven allí El pomito de agua Miren Ha sido la princesa mía Que bella Hermosa y lamorosa Ella se lleva a la mochila mía Porque ustedes saben Que ella todo lo mío Lo quiere Pero me faltó peinar Ahora lo voy a peinar rápido Deja la mochila ahí princesa Y ella se vientaló Y todo Ella está loca por irse Porque a las Ocho menos días Tiene que estar en la escuela Que pase el autobús La autobús va a venir Deja eso ahí papel narte Que no vamos a caminar lejos Déjame Y bueno Si ustedes tienen un esposo Que es bastante Pero bastante Desorganizadito Que él pone los papeles Como quiera Miren la buena opción Plancharlo Y así se estira No se va a quemar No, no se quema Ya ya lo había Pasado la plancha un poquito Pero bueno Para decirles Porque le tengo que mostrarles Pero este papel señores Estaba Ya como para ir para el baño Esto tiene que ver A la princesa ahora Que unos datos que Si a la vez lo tapo Cuando Me enseña Las tías virtuales Pero si Esto tiene que verlo Ella ahora Señora Calm down Calm down Calm down No, no Que frío Esto se ve como una chorca Tú sabes cuál es Cuál es Cuál es Esta linda ¿Te gusta los peinajitos? Que te he dicho mamá Mi ahora Le hice dos motonetas A la princesa de la mami Lista Pepe Lista Por aquí han diseñado Leonardo DiCaprio Ya ustedes saben el papelito Por qué Porque se cortó Afeitándose Adiós Ayúdame Ayúdame Adiós mamá Adiós La dejaste en la escuela ¿Está en la escuela? No Miren mi Sasha Como yo salí Ahora me estuve echando La crema esta De Sicaplast Que yo la utilizo Que cada vez que me da Suponiendo que estoy Acercándome A la Cruz Roja O a la Prima O me está saliendo Algún granito Por X razón Me lo echo Así como si fuera Mascarilla Y bueno Ya después me lo quito Como tengo que irme Dentro de dos horas Con el te invito A acompañarlo Entonces Me lo quito Y así mientras tanto Me va reparando la piel Este es buenísimo Señores Cuando ustedes me ven La piel así luminosa Lindona Es por esto Ya cuando me la ven así Como que Con algunas imperfecciones Porque ando Con el estrés activado O con la prima Y entonces Ustedes saben que te Remuelve Como este Te Te Se me fue Se me fue El turn Te Las hormonas Te se te revuelven ¿No? Y entonces Bueno Esto es lo que me evita A mí Que me salga Cualquier granito Pero cualquiera Que tengo la cara Súper lisa 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 Igual que a mí Se me estaban saliendo Unas verruguitas De Que son Eh Familiar ¿No? Porque una pila De prima mía Es tanto Eh Por parte Que por parte Madre Eh Le salen cantidad De verruguitas Así negra Y bueno Y señores Increíblemente Con todas las cremas Que yo me he hecho Ante arrugas Y de todo Me he echado Porque ella casi No me he hecho Tantas cremas Se me han quitado Se me han disminuido Lo que me quedan Son unas Chiquiticas Pero casi Ni se visualizan ¿No? Porque parecen Como si fueran Lunarcito Se han reducido En cantidad Pero bueno Les quería decir Compartir eso Ya tengo mucho mejor El cuello también Miren como Igual que las manos Gracias a Dios Aleluya Amén Ahora sí Nos fuimos Me encantó Como me estuvo quedando El bostro Me eché solamente Corrector Aquí en los ojos Un poquito De colorete ¿No ves? Se ve todo Y bueno Así nos vamos Me puse la misma ropa Ayer Porque como ayer La mate Fui hasta La capital Y con la misma Regresamos Y bueno Me la volví a poner Otro geno Lo que me cambié Fue El bolso Y la sandalía Y miren Así Para que más o menos Tengan una idea Este bolso Esta chaqueta Me encanta Yo se la compré En manguito Pero no le gusta Entonces me la enganché Yo Y es mía Por eso es que No le compro Casi muchas cosas Porque él es un poco Medio Piqui No No es como que No sé Tiene que escoger Su ropa En sí Entonces bueno Me puse las sandalitas Estas Que me gustan Son bastante cómodas Porque Una de ustedes Me estaba diciendo Mija Pero tú compras La marca para tu hija Y para tu esposo Y a tu hija Lo tienen sobra No El problema Es que es muy difícil Para Ponerse a las cosas Que yo le compro Ella no es un niño Ella ahorita cumple 19 años El mes que viene Y entonces Imagínense ustedes Él tiene que ir conmigo Para que él pueda escoger Lo que él quiera Y también Él trabaja Y se lo puede comprar No Más o menos Le compro sus cositas Para que también Él las tenga Y bueno Si le compro una cosa A él También se la compro a él Pero no es porque Lo tengo en sobra Ni nada por el estilo De verdad que sacan Cada cosa Que no es fácil Pero bueno Miren Ahora mismo le dije Vamos con nosotros Que vamos a ti A Italia Que también le tiene Que comprarse unos zapatos Para el viaje Se vistió Pero bueno No le da tiempo Porque tiene que ir a la escuela Hoy tiene matemáticas Y no puede faltar Porque dentro de poco Termina Entonces así anda Cuando ya Se aproxima Viaja Se vuelve un poco Como que Como se dice Te temo par todo Tiempo Robert ¿Qué es esto? No 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 El negocio Este de aquí Que ya ustedes Lo conocen Qué grande Los tomates Que nos gustan nosotros Mira Raico Sí Venimos aquí A comprar Piña Que la piña Aquí señores Natural Natural No es madurada Ni con químicos Ni nada Miren para esto Aquí venden Los productos Bastante buenos Mira Perejena Jampan y sal Voy a comprar Un melón De esto Tomate Melón Cifre y fresa Espérate Ah Tres por diez euros Tres por diez Está bueno Ah Tres cistinas Mira Baricoque Don Yarno Chao Tenga A ver No se va a meter Dos kilos Uno me va a meter Dos kilos Vamos a comprar Aguacate Que aquí El aguacate Está bueno Es que aquí Está bueno Todo Eso no se ve Que están pasados Ah sí Bueno Cogeme un melón Ah Dos por cinco euros Dos por cinco euros Perdón Dos por cinco Tres por cinco euros Ustedes Unes Unes Y Altres Por dos No sé Cuando son verdes Dentro son un poco Piñe Ah ya Si son gialli Cosí Son pronti es un poco más oscuro es un poco más oscuro pero el dulce, ¿no? el dulce, sí bueno, ¿prendeamos uno de los cuáles y uno de los cuáles? no, no, ¿prendeamos dos cuáles? eso lo comemos rápido también bueno, está bien, está bien está bueno, 3 kilos por 5 euros de la paricoca no los cojas tan maduras que tenemos bastantes frutas, no hay así que sirve a perder a esas, ¿tienes solo cuáles? sí, pero no las cojas todas maduras, Ray, como éstas porque después se echan a perder tantas frutas ahí aunque los muchos se los comen rápido si están demasiado maduras hubiera escogido aquellas dos por 5, dos cejas buen giorno buen giorno sí, entonces aquí no por 5 euros están hasta mucho mejor lo pongo ahí junto con el melón y ya las cerezas están aquí a full ya está con la cereza la última vez gracias qué clase de tomate ¿eh? sí, compré ¿vas a coger ese? va a estar así, ¿no? sí, ese está verde ah, mira, ve ahí abajo que está medio negruzca que era mejor cogerlo verde porque tenemos tomate recuerda que compramos tomate y todavía nos queda uno no manda aquí la vena uno y el otro, ¿ve a ti? ajá fuerza voy ah uy, qué grande verde verde espérate ven y soltó es el verde sí ¿y cuánto costará eso completo? en esta zona cuesta bien pero verde sí, sí en medio verde ya, ya, ya gracias gracias bueno, hasta ahora hemos cogido esto dos piñas dos melón este tipo de melón arboricoca y no sé si el tempito se quedará con este tomate o con la caja es más esta ah, vas a coger los dos ¿cuántos días se madura? no, estas son duras sí, sí ¿cuántos? tres o cuatro días café no, no, gracias no, bebo café depende del tiempo depende como me siento pero no, bebo café abogado no sé solo cuelo que son olí o de aliano por tanto pues abogado adecuación los propios bonos es que fai duro por último bueno, me explico con ceo de rojo yo, yo, yo ya, ya ¿sabes? no, no no, no, no veníamos de escovenia solo per prendere de fruta jajajaja no, puede solo no, yo, no qué favor y a leyesa le gusta cantidad en la breña Mariano, desplazó. No hay guía hija, ¡vamos! Hola Alexa, ¿te gusta esa? No te saca, yo. Gracias, gracias. Bueno, bueno. Ahora, ¿cómo nos llevamos a este? ¡Gracias! ¡Chau! miren al final cuánto estuvo comprando todo amor a esta casa completa de tomate costó 6 euros todo otro era 20 euros 6 euros esto y todo lo demás fueron 20 euros no está todo esto de aquí súper barato esto era 33 euros este es pistacho pero se lo dejó entre en cuanto en 30 entonces amor no es todo esto esto fue 20 30 más 6 hubo bastante y esto no viene incluido en el pago esto se los regaló el hombre cerezas hoy voy a coger los cuantos dice que estaba un poquito más ya es todavía i o no se lo sabe esta teresa me la siempre ha lasciado 2 euros siempre darlo e no staffa ha visto el tomate era 16 y después esto no es otro precio ahora me lo ha dado era solo 6 euros pero por 6 euros compré solo un tomate en Nueva un tomate eso aunque se ve de que no puede consumirle también alguien tomate no que eso es mejor tomate bueno me lo dijo recién empieza la temporada de cereza se recuerdan la vez que fuimos a casa del amigo de reyko que reyko le hizo el trabajo de los muebles y todo eso más el frío que amó el sofá y eso no está condidita de cerveza y posiblemente con todas las lluvias que ha caído ya está madura nada vamos un momentico a Udine que tengo que buscar una cosa y bueno y también tiene que comprar un maletín para poder preparar todas las cosas que tiene que llevar y qué más amor y vamos a almuerzo también porque por aquí es hora de almuerzo qué bonito esto vamos a entrar aquí a almuerzo vamos a entrar aquí a almuerzo nos fuimos 50 aquí loco cuánto tiempo esto ya está bueno vamos a entrar aquí a los maletines 6 eso no pezo mucho cuesta lo subieron 34 90 lo puedo creerlo si lo subieron con una maleta subieron y esto si, eso también ah, míralos aquí y esto uy, que caro como los han subido ah, 18 euros vale mejor esta vez como que 18, 18, 18 pero como va a valer menos esa y los otros más caros a ver, ponte para acá no, eso también se puede echar y retractilar, si, y ponerlo menos ¿cuánto vale? 18 vale más o menos vale más o menos si si mira, mira este tipo también mira, mira Raiko este fuerte pero para que tan grande ah, bueno, no sé bueno, ya tenemos ya el maletín ¿y la no es así? ah, sí también ese está bonito eso es para cruzárselo bueno, ya tenemos el maletín que ese maletín es mucho mejor eh, ocupa más cosas pesa menos y es más fácil todo incluido pero bueno así andamos el que más te guste todos están buenos sí, sí tiene tres uno, dos, tres ah ah si, esos están buenos para llevar también si coge de estos esos? sí sí un poco más ¿no? ah sí Shinshin Shinshin para ustedes también Está rico Este negro Frío Está súper rico Y bueno, ahora estamos Ustedes saben, tiempecitos de almorzadera Porque ya estamos pasados de horario Ya por aquí casi son como las doce y media Amor, ¿no? Doce y media o una Una y media Más que pasado Es como que ya para comida Pero bueno, sí Estamos aquí a rentear En Italia, continuamos todavía en Italia Y ya después Este envita tiene que buscar sus zapatos Ya por lo menos tenemos el maletín En vano Fritura de pollo Así Bueno, se puede comprar Para las ropas que él se compró Le estoy diciendo Estos tipos de zapatos me encantan Yo me recuerdo que yo en Cuba se los compraba Pero bueno Este envita tiene la patica caliente Caliente, caliente Miren Estos tipos también de zapatos Pero a él no le gusta No le gusta Y le digo que con la ropa que él lleva Para las reuniones y todo Tiene que usar estos tipos de zapatos Porque él va a usar un blazer Va a usar pantalones de vestir Y estos zapatos también le sirven Tanto como para pantalones largos Como para pantalones cortos Él no acaba de entender Entonces ya yo como que ando retirada Entonces quiero usar estos Que son de los pescadores Estos Estos son los que quiero usar Si, te lo estoy diciendo Si tú quieres ir bien vestido Acorde como van todos los demás Tienes que Acostumbrar tus zapatos En dependencia de locación Aquí ando fajas, señores Si no quieres de estos Que son más refinados Estos sí te sirven para también Esto Si, eso es bueno Si No es fácil lo que se plantea Con él te envita A cogotazo limpio No, no Y no puede costar Más de 30 euros Más de 20 euros No puede costar Él quería comprarse Unos chupameados Que hay por allí Que yo se los voy a mostrar Dice Que para andar Con blazer Niña Pero ¿Hasta cuándo son los 15? Y yo que ando Con la barriga llena Y tengo un clase de sueño Esta temperatura Me tiene a mí loca De momento llueve Los zapatos Para la ocasión Pero él no quiere usar Los zapatos Para todo Para pescar Para ir al baño Para todo Para fiesta Para Si tú supieras Lo fino Que se te ve El pie así A ver Vira 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 Tienes que usar Los tenis así No Quiero usar Los tenis Apretado Con aquel pie Que parece Que se le va a reventar Como si fuera Un escolar Un niño De primaria Miren 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 A punto De reventarse Están los zapatos ¿Qué le hago? Díganme ustedes ¿Qué le hago? ¿Qué le hago El señorito Maltas? Así me veo Que parece Que tengo Tremendo Carretón Tremendo Esa no sirve Para la ropa Que vas a utilizar Ya comparte Lo que tú te desees Lo más cómodo Para ti Comparte lo que tú quieras Bueno Comparte lo que te gusten Y los de adelante Mira Estos no son El mismo modelo Que esos Son más azules Si Los de adelante Son diferentes Vamos a ver Una vuelta Mientras La tarjeta Decide Bueno Aquí compramos Los bonos Para recargar La tarjeta Nosotros Que ya les enseñé Que cuesta 5 euros Aquí Comprarla En petról En la gasolinera Y compras Y se va recargando Así automáticamente Con esto Ya este invito También anda Recargando Ahí lo suyo Es esta tarjeta Es esta La que les enseñé Horeas veces Solo cuesta 5 euros Y ya después Tú las puedes recargar Vienes aquí 200 300 400 1000 Yo lo que se recarga De 50 en 50 De 100 Y sin comisión Con esta tarjeta Tú puedes comprar A donde te quieras Comprar vuelos Para viajar Puedes comprar En las tiendas Puedes comprar En Chen En Temu A donde te da la gana Y no te estafan Así no tienes que utilizar Tu tarjeta Normalmente Del banco Es mejor esto Y bueno Todo completo Nos vamos para la casa Que ya resolvimos Todo lo que teníamos Que resolver En el día de hoy Como es la historia Como es la historia Con el capitalismo Vete cuá Cosa regalan El capitalismo Eso te soporto Lía Canela A vedere Cosa crece En la libertad Aquí ya me está Sacando cualquiera De circulación Ustedes saben que Él Del momento Le da Y bueno Ya estoy ya Como que Desemperifullándome Voy a poner a lavar También me voy a poner A cocinar No sé si hacer Pollo En la freidora De aire Unas alitas Después Que ya están condimentadas Ensaladas Y platanito maduro Porque tengo Ahora que comer Platanito maduro Y compramos Allá en Udina O si no Tengo también Hecho arroz De ayer No sé Vamos a ver Pero bueno Family Ya por aquí Yo voy a estar Describiendo el blog Les he grabado Bueno Creo que estos días Han sido como que De corredera Para aquí Para allá Compradera Cosas así Que nos hacen falta Y todavía es Y nos faltan Muchas cositas Pero bueno Ya eso ya Mañana tengo que ir Que posiblemente Mañana no les grabe nada Porque Es la misma historia Para ir a las tiendas Para ver que cosas Para comprar lo que hace falta Lo que Si Las cositas que me hacen falta ¿No? Así que nada Yo por aquí Voy a estar despidiendo el blog Recuerden siempre Que se les quiero un montonazo Muchísimas gracias a todas Por el apoyo Y nada Gracias 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 Por todos los comentarios Que dejan ahí Y por los tips Que siempre me dejan Cualquier tip O cualquier No sé Cosas así que Ustedes saben Cosas de la vida cotidiana Que a uno le va sucediendo Y ustedes me van diciendo Siempre en los comentarios Mira me sucedió esto Mira tal esto Tal lo otro Gracias por todos esos comentarios Entonces bueno Por ahí él me intervita ahí En busca y rescate de No, si ya no tienes más nada Porque tengo que grabarle Algunas camisas ahí Que no se la va a llevar Pero se la voy a grabar Y nada Un beso para todas Y todos Mira por ahí No te voy a No, no, no Ando aquí ahora mismo Enredada También te saluda Despides de las familias Saludos Nada familia Besos para todas y todos Mira Mira Arrobatas tú Dos de las familias Sí